Bueno gente, son todos bienvenidos a un nuevo video Y hoy vamos a ir contra Radan en la Sota de las Estrellas En Elden Ring Ok, estamos en New Game Plus Vamos a pelear contra el Dejamos Estamos acá Creo que no puedo sacar a mi ceniza Vamos a invocar a Leos Por alguna razón no me está disparando Ok, no se había ponido No me voy a disparar Puta, me lo hago con mi ball Ahora aguanto mucho más sus golpes Ok, no puedo sacar eso Aquí vamos Aquí vamos Estamos invocando a todos los Compañeros Vamos a subir al caballo Y vamos a Dejando a invocar los parches Ahí está En contra de él Peleamele Ok Ok Si lo vamos a llevar a su segunda fase rápido Se piró Vamos a ir a invocar a Vamos a ir a invocar No Vamos a ir a invocar Dos minutos Boa Vale Bien Nos matamos Debería estar la gracia por acá Creo que se va a cinemática Si, nos metimos Ok Y no quedó acá Si queda una Una gracia Nos revisemos bien Ahí está la gracia Ya está Ok Ok A la gracia Y terminamos por acá Y terminamos por acá No 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 No